Música Seguimos acá en otro día para hacer Y en la noche de hoy tenemos entrevista con la banda Salma Estuvimos hablando con Marcelo durante la semana Y por supuesto le agradezco a Miss Fandom por el contacto Para poder hablar con los chicos de la banda Salma Los dejo con la entrevista que le hicimos a Marcelo Exclusivo de Otro Día para hacer Lo tenemos del otro lado a Marcelo de la banda Salma A quien por supuesto le agradezco la buena onda Y la buena predisposición para esta entrevista Y en principio Marcelo contamos un poco sobre los inicios de la banda Año de gestación, lugar de formación Y como fueron generando el sonido de lo que hoy conocemos como Salma Débora, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos, gracias a vos y a la radio Bueno, Salma Arranca por el 2005 Con otra formación Y bueno, que era algo Completamente diferente de lo que venimos haciendo ahora Era como un Esca Hardcore Y un poquito de De punk Si se puede decir Era más Alternado Y bueno Fue cambiando de formación Diferentes músicos Hasta lo que llegamos ahora Que ahora está En la guitarra Sebastián Fassi En la batería Martín Ongarato En el bajo Nacho González Y bueno Yo que estoy Que canto Somos de San Miguel La banda se forma en San Miguel Y bueno Fuimos pasando por diferentes Estilos musicales Y llegamos a esto Es un metal alternativo Como es con Diferentes contrastes Está bueno Nos gusta Así que Vamos Queriendo encontrar el sonido de la banda Ya estamos casi ahí Contame un poco Marcelo Sobre las temáticas de las canciones ¿Cuáles son esos temas Que les gusta utilizar A la hora de componer las canciones? Bueno Para los temas Usamos Son muy sociales Las letras Hablamos De lo que pasa El día a día Hablamos de Discriminación De De política De todo un poco Quizás Entre comillas Decimos En las letras Lo que la gente No se anima a decir Entonces bueno Tratamos de 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 aplicarlo ahí Son Letras Bastante deudas Algunas Contame un poco Marcelo En qué momento Musical Los agarró La pandemia Del coronavirus Y si pudieron Rescatar algo positivo De la pandemia Tal vez El hecho De poder Concentrarse En el armado De nuevas canciones O tal vez Darle más prioridad A la difusión De la banda Sacando lo negativo ¿Sintieron que Pudieron sacar Algo positivo De este aislamiento? Y la pandemia Nos agarra En un momento Que estábamos Repiola Que veníamos De un 2019 Que habíamos tocado Un montón de veces Una bocha Una bocha De fechas Y bueno Con cosas Nuevas Y Lo positivo Que sacamos Es que Nos decidimos A grabar Profesionalmente Porque teníamos Solamente un demo Y eso Es lo positivo Que sacamos Que bueno Ahora empezamos A ensayar Hace poco Y Empezamos a meter Rosca a eso Ensayar Y Y grabar Ya sabemos Que este año Está perdido Y bueno También hicimos Un poco más de publicidad De la banda El Instagram Le dimos Un poco más de bola Tenemos a una prensa Que es Miss Fandom Que es la hermana Del bajista Y bueno También aprovechamos eso Que ella nos está Haciendo un poco De prensa Así que Eso Eso al final Estuvo bueno Así que Vamos a ver Cómo sigue esto Yo creo que Para el año que viene Ya vamos a estar Tocando de vuelta ¿Qué me podés adelantar Marcelo Sobre el material Que están preparando Para próximamente Lanzarlo? Bueno Lo próximo que tenemos Es un videoclip Estuvimos grabando Al aire libre Y Para hacer algún Un video Y bueno Próximamente Vamos a grabar Profesionalmente Como creo que ya te lo había dicho Y si no Bueno Te lo cuento Vamos a grabar Y así ya arrancar Con algo nuevo Con temas nuevos Cosas nuevas Ideas nuevas Y ya como Ponerle un Un ciclo A esto Cerrarlo ya Directamente Y Y arrancar Con algo nuevo Así que Si viene Se viene el video Entonces Con Lo mismo La misma temática Para los Para dos o tres temas Se viene Como Tipo Con temática Algo Que le estoy preguntando Mucho a las bandas Con las que venimos hablando Durante Este tiempo de pandemia Más allá de lo negativo Que es la pandemia En cuanto a lo económico Ya sea para Trabajar Ya sea para Presentarse en vivo Ya sea para Poder difundir Libremente El material Y la actividad De cada una de las bandas ¿No? ¿Cómo te sentiste O cómo se sintieron Ustedes como banda Con respecto A la gente A los medios ¿Sintieron que Esas personas Con las cuales Ustedes contaron Siempre Estuvieron Durante este tiempo De pandemia O sintieron que Los medios Empezaron a Cerrar algunas puertas Que la gente Empezó a abocarse A otro tipo De actividades ¿Se sintieron De alguna forma Decepcionados Por Digamos El entorno O sintieron que Realmente Esta situación De alguna forma Unió a las bandas Para poder Aunque sea De forma virtual Juntarse Y difundir El material Y que los medios Estuvieron Pendientes De los materiales Para poder Difundirlos Ya sea Medio gráfico O medio radial No, yo creo Que fue mejor Es más Hicimos más Entrevistas En este tiempo De pandemia Nosotros como banda Hicimos más entrevistas Que lo que veníamos Haciendo antes Creo que estuvo bueno Los medios Se pusieron las pilas También Y empezaron a difundir Y para nosotros Y para nosotros Fue buenísimo También Yo creo que las bandas Se pusieron de acuerdo También Y empezamos a hacer Streamings Y todo Lo que es el tema Redes sociales Así que Estuvo buenísimo Yo creo que Que fue mejor Más allá de todo Lo que me habías dicho Del tema económico Y todo Fue Para nosotros Como medio De Vamos a decir Como En los medios De comunicación Nos dieron más bolas Que antes Estuvo bueno Está bueno Mejor dicho Porque Seguimos haciendo entrevistas Y seguimos Metiéndole a pleno Te quiero agradecer Marcelo Por la buena onda Y la buena predisposición Para esta entrevista Y por supuesto Dejanos las vías De contacto Para que todos Aquellos que quieran Contactarse con la banda A través de las Diferentes redes sociales Lo puedan hacer Bueno Débora No Agradecerte a vos A Otro Día para Hacer Obviamente que la radio También Todo Y Y desde ya Bueno Agradecerles a todos A todos los que nos escuchan A los que nos dan un espacio Más en este momento En el que estamos En pandemia Que estamos en pandemia Y bueno Te paso Nos pueden seguir en Instagram En Facebook En Youtube Sería Instagram Es Salma Música Así Y en Youtube Es Salma Que subimos un video nuevo Ahora Justo Hace poquito Estás A estrenar Salma Gatillo Así se llama el tema Poniendo Salma Gatillo Ya estaríamos Entrando al video Y bueno Si les gusta Pongan Si quieren comentar Comenten Y bueno Desde ya A todos Muchas gracias Aguante la música Y un abrazo Para todos Pasaba Marcelo De la banda Salma A quien por supuesto Le agradecemos el tiempo Para esta entrevista Y por supuesto También A su prensa Miss Fandom Vamos a escuchar Un poco de la música De la banda Salma En primer lugar El tema que se llama Tu Correa En segundo lugar Vamos a luchar Y en tercer lugar Escucharemos La canción Que se llama Yo los conozco Ya ninguno Mira al cielo Como un gran fue Y eso tiene mucho que ver Créeme Ya ninguno Mira al suelo Ni lo dejan mirar Me tiran mierda encima Para ponerte a ahogar ¿Cuánto tiempo Vas a alzar la correa? Si se ríen en tu cara De tu propia tragedia ¿Cuánto tiempo Te vas a poner la correa? Ricos Por eso Nace media Escúchame Cabeza dura Cambia tu cabeza Cambia tu postura Cuando los calos Se convierten en silencio El miedo comienza a ser censurado Por adentro Intenta ser feliz No dejes deprimente Los niños y la escuela Ni un solo diente Intenta ser feliz No dejes repugnante O desemplegado Y su vida fascinante No te das cuenta Que está programado Los fascinos Se pelea De ningún lado No te das cuenta Que está controlado Los fascinos Se pelea De ningún lado Cambiar el mundo Es cambiar por nosotros Cambiamos el mundo Y cambiamos la mente Y cuando cambiamos Vamos para adelante Con eso evitamos Que nadie nos maneje No te vuelvas rojo No vejes a tu rojo Escúchame No quedes como burro ¿Cuánto tiempo Te vas a poner la correa? ¿Cuánto tiempo Vas a usar tu correa? Ricos, pobres Son las envejas No te das cuenta Que está programado Los fascinos Se pelea De ningún lado No te das cuenta Que está controlado Los fascinos Se pelea De ningún lado De ningún lado De ningún lado No te das cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! No tienes cuenta que está programado Los partidos se penean en ningún lado No tienes cuenta que está controlado Los partidos se penean en ningún lado Amanecer en el barrio Siempre el mismo escenario Almas sucias juegan en mi vecindario No hay perdón, solo represión Estamos presionados por solo una versión Despertar, voy a soportar Que el río suba para navegar Vamos a saltar, vamos a gritar No te asustes, vamos a luchar Vamos a saltar, vamos a gritar No te asustes, vamos a luchar Vamos a saltar, vamos a gritar No te asustes, vamos a luchar Vamos a saltar, vamos a gritar No te asustes, vamos a gritar No te asustes, vamos a gritar Vamos a gritar, vamos a gritar No te asustes, vamos a gritar No te asustes, vamos a gritar No te asustes, vamos a gritar Vamos a saltar, vamos a gritar, no te asustes Vamos a luchar, vamos a saltar, vamos a gritar, no te asustes Vamos a saltar, vamos a gritar, no te asustes Vamos a luchar Si yo me traigo, salto más alto, si yo te busco, nunca te hablo Y si las bombas suenan de cerca, yo no los temo, aunque me queman Y los de cerca, no sé si es que hablan, yo las escucho y nunca se callan Así que virus peligrosos, yo no los quiero y no les llevo la verdad Yo los conozco y abran su mente Para seguir, aprenden bien los dientes, yo los conozco y abran su mente Si no son vos, hay que lo cuente Yo los conozco y abran su mente Para seguir, aprenden bien los dientes, yo los conozco y abran su mente Si no son vos, hay que lo cuente Si yo me traigo, salto más alto, si yo te busco, nunca te hablo Y si las bombas suenan de cerca, yo no los temo, aunque me queman Y los de cerca, no sé si es que hablan, yo las escucho y nunca se callan Dicen que virus peligrosos, yo no los quiero y no les llevo la verdad Yo los conozco y abran su mente Para seguir, aprenden bien los dientes, yo los conozco y abran su mente Si no son vos, hay que lo cuente Yo los conozco y abran su mente Para seguir, aprenden bien los dientes, yo los conozco y abran su mente Para seguir, aprenden bien los dientes Yo los conozco y abran su mente Yo los conozco y abran su mente Si no son vos, hay que lo cuente Yo los conozco y abran su mente Para seguir, aprenden bien los dientes Yo los conozco y abran su mente Si no son vos, hay que lo cuente Hola, soy Marcelo de la banda Salma Le quiero dejar un saludo grande Otro día para hacer Y bueno, loco, aguante la radio Y un abrazo para todos